Buenos días señores y señores, bienvenidos a este video de Minecraft Bedrock Y nada, lo que vamos a hacer hoy... Ah, y está Mappy acá en el mundo, debe estar haciendo sus cosas Porque yo le dije que iba a jugar y nada, vino Ahora después voy a hacer este directo Este directo, ya estoy con los directos Este video voy a ir al directo Nada, de a poco, del episodio de ayer, de a poco Voy arreglando la casa Recién vengo de picar una banda de cuarzo Pero una banda de cuarzo piqué Después en el directo les voy a mostrar todo lo que piqué Así que nada, eso Ahora vamos a enfocarnos en lo que les dije Que es hacer... O cómo encantar Porque ahora voy a necesitar madera Y para hacer madera justamente necesito encantar un hacha Entonces, ¿qué dije? Necesito encantar un hacha, una buena hacha ¿Entendés? O sea, vamos a hacer un video Acerca de cómo usar la mesa de encantamientos De paso, vamos... No mames que no se la sabe Hay gente que no la sabe usar Hay gente que no la sabe usar, Mappy Hay gente que dice con la nueva actualización ¿Pero qué es esto? ¿Por qué tengo que poner dos cosas? No, no era como antes Que yo ponía el pico Lo que quería encantar Y con la experiencia, no Ahora se necesita otro material más gente No solamente lo que querés encantar Ahora les muestro Vamos a hacer esto Que esta es la sala Que nos creó Nuestro trabajador Cadáver O también conocido como Milanga Así que nada Vamos a entrar a la sala Miren esta sala de encantamientos Miren qué buena Le falta el techo Porque todavía está en construcción Pero miren qué buena decoración Amigo No Es impresionante la decoración O sea Súper feliz de haberlo contratado O sea Esa hacha de netherite Y el lingote de netherite que le pagué Vale la pena O sea Me está re gustando lo que hizo Y eso que Todavía no terminó La sala Imagínate A ver Y esto se O sea Es encantable Ah No, no, no Esto no es encantable A nivel 30 Pero bueno No pasa nada Ahora Nosotros tenemos acá Si sacamos acá el nether chest Tenemos nosotros Un shulker Donde Está todo para encantar Mira Acá Ves Este es el shulker De los encantamientos Ven Acá tenemos Esto Esto Y el lápiz lazuli El lápiz lazuli Va a ser muy necesario Para encantar Ah Y otra curiosidad Que bueno Les va Les va a ir a curiosidad Tipo Les tiro el dato curioso De paso a mapi También se lo tiro Pero Vos sabías Este dato mapi Dato matador Escucha Si Pero para Escuchate el dato No, no No, no Escuchate el dato Ahora El dato es este Vos sabías Que los arcos Pueden tener Mending O sea Reparación Yo no lo sabía Si lo sabías Mi arco se está por romper Y yo porque no sabía Que de donde Tenía un libro de mending Después Yo no sabía Amigo Tipo ayer Estaba en el mundo De abejita Mi novia Y me dio un arco De De poder 4 Y mending Y yo dije ¿Y ese mending? ¿Y ese mending? ¿Qué onda? Y si tenía mending Bueno Lo que quiero Hacer ahora Es un hacha Así que a ver Puso una mesa de crafteo Por acá No, no la puse Ok No puso una mesa de crafteo No pasa nada Vamos a hacer nosotros Una mesa de crafteo Y vamos a hacer hachas Mira, cadáver Justamente el constructor Entró acá al mundo Pero no se le puede poner Infinity Mending Ah ¿Esa es la cosa? Tipo Infinity Mending No va Eso no sabía Ah, mira Aprendiendo Así que nada Vamos a hacer lo que queremos Encantar Por ejemplo Yo en esta ocasión Voy a encantar hachas ¿Por qué? Porque quiero tener Un buen hacha ¿Viste? Las herramientas Mira, ahí vino el trabajador Este trabajador Es el que hizo Hola amigo Estoy Haciendo Un video Mostrando La decoración Hermosa Que hiciste Acá Listo No, la verdad Este es el trabajador Que hizo Que hizo esto Esta decoración Amigo Muy bien decora No sé Faltaría que sea funcional ¿No? Porque O esto empotrarlo Como más para acá O no sé ¿Qué onda? Uy, se acaba de morir Se acaba de morir Amigo Ok, a ver Después sacan Herramientas También Tengo un Shulker para todo Shulker para herramientas Shulker para pvp Shulker para todo ¿Viste? Smile Eficiencia 3 Me sirve Pero aún ni la termino Pero está buena Está buena A ver Un Breaking 3 Puede ser buena Tengo 64 niveles ¿Cómo conseguiste 64 niveles? Porque me pasé Porque me pasé Picando Cuarzo Como 3 o 4 horas seguidas Por eso Me rompió la casa El hacker Ayer O sea Ayer subí el video Yo 95 Fua amigo ¿Cómo hiciste? Eh Nada O sea Tipo El hacker me rompió la casa Entonces dije Bueno yo voy a conseguir el cuarzo Así que nada Estuve picando cuarzo Y conseguí estos 64 niveles Ah Mappy tiene los 94 Porque Por el otro Por el otro video que hicimos ¿Se acuerdan? El otro día hicimos un video Que matamos al dragón Lo reímos Debe ser por eso Que tiene tantos niveles Y de ahí Nunca se murió Bueno Para hacer un encantamiento Se necesita primero Lo que querés encantar Ya sea espada Ya sea espada Ya sea hacha Pico Lo que sea Y ponerle lápiz lazuli Este es lo que se necesita Y de ahí ya se te va a desbloquear todo ¿No? Y obviamente las librerías Para hacer Para poder encantar el nivel 30 Se necesitan 15 librerías Y cuando vos por ejemplo Decís Bueno me va a convencer este Le das click Y salió un Breaking 3 Seal Touch No me quejo No me quejo No me quejo No me quejo En realidad Está muy Está lindo Está bien Esto le ponemos una eficiencia Y anda Este que tiene Seal Touch Solamente Lo dejamos ahí Y ahora toca un Sharnes Un Sharnes no me sirve Y en la espada toca Sharnes 3 O sea hay que buscar otra cosa Que encantar Claro no me sirve un Sharnes A mi ahora Un Sharnes no me sirve La espada Los otros los conseguí picando Y tradeando Bien Claro porque tradeando También se obtiene experiencia Y bueno picando También depende de que piques O sea si picas una piedra No te va a dar experiencia Pero depende de que piques Si Bueno vamos a encantar Otra cosa entonces A ver Ya que con un H no funciona Vamos a hacer un pico Entonces diamante Nunca viene mal Un pico de diamante No Que se yo A ver Vamos a hacer un pico de diamante Toma Picasso Ahí está A ver Vamos a ver que sale con Picasso Un breaking 3 Bueno Podemos probar a ver que onda Bueno Buen pico Buen pico Buen pico Un breaking 3 Fortuna 3 Eficiencia 4 Buen pico no salió Me sirve Me sirve Me sirve mucho en realidad Es un buen pico Para ir a picar Después A ver Otra vez el hacha Yarnes 3 Y darle con la Yarnes 3 Pero ojo Quizás podría tocarnos Yarnes 3 Y algo más Y darle con la espada Podría A ver Mappy Si sabes vos Tipo en el hacha Nos podría tocar Yarnes 3 Y algo más Como por ejemplo No sé Eficiencia 4 5 Cosas así A ver Vamos a esperar el comentario de Mappy Si Ah Listo Entonces Es como que acá te toque un breaking Viste que Por ejemplo Si vos te toca acá Un breaking Que sería en rompibilidad O no le tenés miedo Porque decís Bueno Va a tocar en rompibilidad Y puede que toque algo más Así que vamos Vamos por el Yarnes 3 A ver Vamos Yarnes 3 Eficiencia 3 Bueno No me termina de convencer Pero Que se yo Puede estar Eh Yuju Yuju Smile 3 Eh No Este no me gusta mucho A ver este Vainos Astropodos 4 Ah Es que no No me está gustando Lo que está tocando Un breaking 3 en la espada A ver que sale Ah Esparición de los Astropodos Malísimo Un breaking 3 Esparición de los Astropodos Me salió A ver Y en el hacha Siltouch Siltouch Podría encantar Un el hacha Con Siltouch A ver que sale A ver Salió Siltouch Hola amigo Bueno Vamos a desencantar Lo que no nos gustó Que sería la espada Eh Este también Vamos a desencantarlo Aunque no sé Que onda Si vamos a desencantarlo Y listo A ver que toca Yarnes 4 en la espada No me termina de convencer ¿Qué más? Un breaking 3 Ah Ojo un breaking 3 En hacha Ah Un breaking 3 Fortuna 3 Yarnes 4 en hacha Le faltaría una eficiencia Estaría bueno Pero me sirve O sea El un breaking 3 me sirve Faltaría Eficiencia 4 en hacha Listo Eficiencia Listo Eficiencia 4 A ver A ver Ponemos La Este super hacha Con el hacha De eficiencia 4 Que se está por romper Así me cuesta 6 Y así me cuesta 24 Bueno El de 6 Listo El super hacha Tenemos O sea Le faltaría Bueno Una eficiencia 5 Que subirlo al nivel Pero no necesito Tampoco Y nada Nos faltaría eso Y Mendy A ver Ahora por encantar Que no salen la espada Yarnes 4 Yarnes 4 Como que Como que no me sirve Viste Como que no me sirve Después pala tengo Pala tengo Pala tengo Bueno Estos dos picos Le encontré una bastión Porque yo explore Dos bastiones Aprovechando que está bien El nether Bueno Va a encantar Yarnes 4 A ver que onda Yarnes 4 Fire Aspect 2 Buah Bien Buena espada Buena espada Hay libros Libros Podría encantar libros A ver que me sale Esa nunca me Esa no me vive Esa me vive recién ahora Protección Ay No No me sirve No me sirve No me sirve A ver Y armadura Un arco Un arco También estaría bien Un arquito También estaría bien Mira Por ejemplo Podemos desencantar Este arco Ahora vamos a ir probando Con varias cosas Porque tenemos muchísimo nivel A ver Primero con arco Punch 1 No me sirve Ah Esto hay que desencantarlo También A ver Esto desencantado Esto desencantado Ojo que tiene un breaking Pero No, no sirve A ver Casco Protección No Protección 3 En pechera No me termine De convencir No me termine De convencir Claro Porque Es que Si no Que voy a encantar Dale Dale Vamos a encantar Protección En la pechera A ver que sale Protección 3 Un breaking 3 Bueno No me quejo Un breaking 3 Ah Punch 3 Protección 4 En el siguiente casco Capo Estoy haciendo un video A ver Bien Bueno Muy lindo Los encantamientos Que nos salieron Ahora vamos a ordenar todo Es hora de ordenar todo Por ejemplo Esta hacha De Yarnes 3 En eficiencia 3 Este arco Lo voy a poner acá Que me tocó De punch 2 Que mucho no me gustó Ese arco Pero bueno Esto lo voy a poner acá Esto acá Que bueno La pechera si me gustó Más o menos lo que tocó Esto ahí El casco ahí Para después Y bueno Esto Ahora vamos a hacer así Tuki 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 Listo Y esto Permiso 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 Muchas gracias Capo Devolvé la mesa Devolvé la mesa O bueno Me llevo esto Listo Lo mismo Tomá Capo Listo Tuki Tuki ¿Qué más? Nada más Ah Tengo un hacha de smite 4 No sé de dónde la saqué ¿Me la dio Mapi o qué onda? No, no creo ¿no? Mapi ¿Vos me diste un hacha de smite 4? Confiésalo Sí Ah bueno Muchas gracias Bueno me sirve Me sirve Lo podría combinar con un hacha después A ver qué onda Bueno Y creo que ya hemos terminado de encantar ¿Tienen piedra? No Yo no No Ok No nadie tiene piedra Ok Vamos a hacer A picar esto A picar esto Listo Ponemos acá Bien Bien en que tengo ordenado Mirá Mirá como tengo ordenado Tengo una banda de shulker Mirá Shulker para minerales Para comida PvP Enderpearls Pociones Este es una shulker de Este no sé qué onda A ver esta shulker ¿Qué tiene? Ah Mirá Mirá Esto es para Para hacer Bueno me sirve Mapi ¿Qué roba amigo? Una hoja En serio Estos eran como bloques O no sé qué onda Como que quería hacer una granja O algo así Encantamientos De cohetes Enderpearls De abeja Herramientas Bueno este es otra vez Ves como Los amarillos son de pociones Después acá tenemos De totems También Y encantamientos Que bueno es el que acaban de ver Así que nada Eso es lo que tenemos Ah Para En encantamientos Le tengo que poner Acá El hacha de Siltouch Porque O sea El hacha de Siltouch Me sirve solamente para eso Ahí está Listo Y ahora Picamos esto Vamos a picar esto Voy a picar esto Ahí está Bueno gente Espero que les haya gustado el video Con Mapi acá Galopando Y corriendo Y tirando semillas A la nada Así que nada Espero que les haya gustado el video Ya saben encantar Ya saben cómo encantar Y si por ejemplo Pueden hacer esta técnica Que hice yo Que por ejemplo No sé Si un encantamiento No les gusta Tipo no sé No les gusta Lo que pasó con la espada Por ejemplo El encantamiento que notó Con la espada Lo que pueden hacer Es encantar otra cosa Y ahí les va a cambiar El encantamiento Que decía en la espada Así que bueno Nos despedimos Con Mapi tirando una banda de cosas Y nos vemos En el siguiente video Y ojalá que en el siguiente video O capaz en el próximo Este Este todo muy lindo Y todo bien Tipo Todo está súper perfecto ¿Me entienden? O sea Que todo esté Súper 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 bien Así que nada Nos vemos gente Espero que les haya Súper gustado el video Chau chau Yo no me puedo creer Lo que hace Mapi amigo A ver para Vamos para el video Porque dije chau chau Y no les pedí Chau chau Ahora si gente